El gobernador Carlos Joaquín dio a conocer que Quintana Roo está entre los primeros 5 lugares a nivel nacional en el porcentaje de vacunación, con un 46% general derivado de las gestiones realizadas considerando que la actividad turística es esencial y contribuye que del 12 al 18 de julio se mantenga en color naranja el semáforo epidemiológico estatal. Pero es importante no bajar la guardia para poder recuperar las plazas, los puestos de trabajo, para tener ingresos que permitan a las familias vivir mejor. Se requiere la participación de las y los quintanarruenses en la aplicación estricta y responsable de los hábitos, de las medidas preventivas y de los protocolos en los negocios. Se continuarán aplicándose pruebas rápidas para la detención oportuna de casos positivos, exhortó a la gente a acudir a los hospitales tan pronto tengan síntomas, evitar la automedicación. Las vacunas contribuyen a cortar la cadena de transmisión del virus. Gabriel Atinal desde Cancún Channel y Contrapunto Noticias. ¡Gracias!